Celebremos juntos el mes de la patria. Para mí ser TICA es disfrutar de los recursos naturales de nuestro país. Ser TICA es vivir en paz. Me siento muy orgulloso de vivir en este país tan sano, tan lindo, tan lleno de gente muy linda, muy hermosa. Para mí ser TICA es mucho orgullo porque somos muy capaces. Disfrutar de las bellezas que tenemos es una paz que difícilmente la va a encontrar en el resto del mundo. Un país muy civilizado, somos antitrabajadoras. Para mí ser TICA es vivir en Costa Rica. Ser TICA es pura guía. Cuidar mis hermanitos. Ser fiel a la patria. Es plasmar las maravillas de mi país. Cuidar nuestra naturaleza. Para mí ser TICA es un orgullo muy tremendo. Quererlo mucho a todos y ser amable con todos, es más bonito así. Para mí ser TICA es defender a Costa Rica. Para mí ser costarricense es tener una sonrisa en el rostro. Costa Rica, un país de gente buena. TICA, siempre con usted.